Bueno chavales, el día de hoy vamos a comenzar una nueva vuelta al mundo Pero esta vez no tan lejos de casa Empieza la nueva vuelta al mundo en Paraventura World La vuelta al mundo Oye chavales, ¿sabéis que antes de subirnos a cada atracción tenemos que responder una pregunta? ¿Qué dices? Ahí está, cógelo, cógelo Sí, sí, sí Vale, primera pregunta ¿Cuál es el invento que representa Furious Baco? ¿Sabéis que es una atracción Furious Baco, ¿no? De las tochas A, una máquina del tiempo B, una máquina especial para aprensar el vino Es que yo hace fecha de vino a este parque y yo me montaba en un barril Entonces yo creo que es la C Una máquina para transportar barril de vino a gramos rápido Yo la B, yo confío en el... Ah, no, yo la C, yo me estoy con jopa, yo digo la C, la C, la C Yo la B Sí, sí, yo la C Pues nada, vamos directo al Furious Baco Vamos, vamos Vamos a ver Vale, vale, vale ¿En qué momento venía Pacone? ¡Eh! 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 ¡Felipe! Felipe se ha teletransportado Felipe, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno Bueno, antes de subir habrá que saber la respuesta, ¿no? Sí, sí, por favor Vale, ¿otro sobre? Vamos Hoy mi Q está bastante alto, solo aviso, ¿vale? Yo creo que hemos acertado jjopa ¡Ah! ¡Claramente! ¡Claramente! Respuesta ganadora C Una máquina para transportar barriles de vino a gran rapidez Borja ¡Venga, Adri! Ya voy triste Madre mía, estoy viendo cosas tonchas Cuando el corazón me empieza a temblar, significa atracción cerca, ¿vale? Es como un radar Los móviles, que no quiero que vuele Toma ¡Oh! Primero Me dio un golpe en la cabeza Segundo, mamá Te quiero Oye, ¿por qué me pones en la del Hopa? Que me va a dar el viaje Muchacha, Marra me he hecho bien, te lo juro, por favor ¿Seguro? Vale, vamos, vamos ¿Estás asegurado, no? La atracción más rápida de mi vida real, eh Pañuelo urgente, pañuelo urgente, que locura la atracción Pero escúchame, el principio es una barbaridad En plan, sí Madre mía Se me han caído ya los mocos y topa con Vamos para el siguiente destino, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente destino? Far West Indio Y yo está guapo esto Vale, esta aventura está guapa en plan Este es otro mundo, directamente Felipe Brrr Estamos en el Far West con mi amigo Adri Los retonguelos fueron mejor que ese Adrián se fue al este Y se me fue para el oeste Felipe en su momento era batallero de los tochos, pero bueno, acabó aquí al final Vale, chavales, ya estamos en Far West ¿Sabéis lo que pasa? Antes de la atracción, sobrecitos de los tochos Sobrecitos con preguntitas Vale, siguiente pregunta ¿Qué celebración recrea el área del Far West? Respuesta número A La del 31 de diciembre B La del 1 de mayo C La del 4 de julio Felipe 4 de julio 4 de julio 4 de julio Yo digo la B No tengo ni idea, voy a hacerlo al voleo Pero como hoy estoy alto de IQ Tú estás conmigo hoy, jopa Voy a decir 1 de mayo Porque en mayo es mi cumple Bueno, o sea, esto es Felipe contra los otros dos Sí, sí No sé creo que se habría que ir, ¿no? ¿Ya tenemos que ir? No, no, esperarse, esperarse, esperarse Uff, espabila A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Es una locura lo que estoy viendo Esta es la ganadora ¿Cuál de ellas? Paula Paula Paula, ¿quieres contar algo? ¿Quieres contar algo? Que estoy muy emocionada Muy emocionada Vamos, futón Eh Un, dos, tres ¡Ey! Gran cañón rápido, ¿sabes? Para decirte que ya va rápido Yo he avisado que esta mañana me he duchado Pero aquí hay agua Que no mojas, ¿estás segura? Solo hay un rápido donde pillas Se sabe quién va a pillar, ¿no? Obviamente ya sé yo Va a ser Jopa, que es el que palma siempre Vamos, vamos Vamos, chavos Yo lo último, chavales Vamos a dejar que pasen ellos primero Acaba ya El que va a palmar es Jopa, sí o sí Estoy seguro Chavales, soy el último que monta Pero el que menos se va a mojar ¡Vamos! ¡Ama tope, Illo! Chavales Vale, yo pensaba que iba a mojarme yo porque soy un gafe, pero no se ha mojado mi amiga Paula Alcuadrado, ven pa'ca. Vete pa'ca, mira, mira. Miradle los pantalones. Madre mía. Yo creo que fui el segundo en mojarme. ¿Lideralmente? Todo esto mojado, todo esto mojado. Polito mojado. Están igual que han venido. A palma, Paula Alcuadrado. Estamos en Polinesia, eh. ¿Esto es Polinesia, eh? Sí. Esto es la Polinesia, chavales. ¿Esto es la Polinesia? Esto es la Polinesia, sí. ¿Le ponemos el check de que hemos venido a Polinesia? Sí, 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 100%. Encima la música está como... Es música muy alegre, ¿no? Es como perreo lento. Vale, ¿quién tiene el sobre de la pregunta? Lo tengo yo. ¿Qué dices? No, ¿otra vez lo vas a mañar? Vale, vale, vale. Déjala, déjala, déjala la respuesta. ¿La vamos a adivinar? Pregunta 3. Para subir a la tracción tendrás que responder. No, pero no. En tu Tukey Splash bajas desde la cumbre de un... Vale, yo digo desde la cumbre de un... De una montaña. Desde un cañón. ¡Volcán! No, no, no. ¡No, bro, bro! Eso, eso dije la respuesta, bro. Vale. ¡Ojo! ¡Volcán! Podéis dirigirnos al Tukey Splash. ¡Eh! 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 Nos hemos metido ya en la salsa, así que vamos para el Tukey Splash, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué? ¿El chubasquero? ¿Chubasquero? Sí, sí, me rento. En esta tracción nos vamos a mojar. Por eso. ¿Pero mucho o no? Muchísimo. Solo que sí, eh. Yo no quiero chubasquero, que tengo calor. A mí me está andrando calor. Yo quiero chubasquero, ¿tú quieres chubasquero? Yo creo que quiero chubasquero. Vamos. Vamos a hacer una cosa. Piedra, piedra, tijera. ¿Quién gane? No, pero la juego yo, la piedra. No, contra yo, contra Adri. Vale. Si ganas tú, con chubasquero todos. Y tú, sin chubasquero. Vale. Piedra, 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 piedra. Piedra, 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 piedra. ¡Vamos! Está todo guapo esto de la Polinesia, en verdad, eh. ¡Hostia! Cuidado aquí, que nos podemos mojar, eh. Vamos, vamos, que va. Que no me ha dado tiempo ponérmelo. No me ha dado tiempo. Esperarse, esperarse. Este es el saludo épico. ¡Salud! ¡Ah, no, ah, no! Está de calentamiento. Está chido, está chido, está chido. Está chido, está chido. Está chido, está chido. ¡Eh! 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 Me va a quitar el gorro. ¡Esta es la trocha! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eva! ¡Y yo! ¡Quita la pistola! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! Misión cumplida. Pues la verdad que bien. Yo no me he mojado tanto la cabeza así. Pero la verdad que sí. Ya está palmando el Adri. Ha perdido el móvil en la tracción. Ahí está, ahí está. ¡Pues no! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que está el móvil? Ojalá, ha hecho el móvil de Adri flotando por ahí. Siguiente misión, toma el sol. Siguiente misión... Siguiente misión... Pues que no está en mi móvil. ¡Es que Adri! ¡Hala, Adri! Bueno, eso estaba tranquilo porque sabía que... ¿Qué? Jopa lo tenía. No, yo... ¡Que anda! La silla en la... A ver, espérate, ¿quién me había llamado? A ver, lo interesante. Nada, güey. Tampoco... ¡Ven, tío! ¡Ven, no! Panza llena. Panza llena, ¿eh? Panza llena, corazón contento. El Borja y yo estamos a dieta, pero bueno, yo me he tenido que pedir la típica hamburguesa. Entonces... Yo fui el único sano. Venga, anda. Felipe se ha comido un brownie de todo. Creo que me enteras de que hay una atracción en plan rollo Uncharted, bro. Que va como súper tranquila y está tú guapa, en verdad. La casa de la carne. La casa de Jopa. Ah, mira, un churte, hemos llegado. Un churte, un churte, un churte. Hay que estar preparados para... Hay que buscar el tesoro, ¿eh? Yo estoy tranquilo. Creo que después de comernos nos van a mandar algo tan fuerte. Esperemos. Let's go Uncharted. Nos han dicho que esta actividad chill, y solo estoy viendo pantallas con gente gritando. Uy, pues está guapo ambientado esto, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está guapo. Vale, nos están diciendo, diría, una actividad, la cual es la típica caída libre. Solo mira eso. Por mi madre que no me subo, cien por cien no me subo. Si, que te vas a subir, Jopa. Se va a subir cien por cien. Mira, pila pila tijera, pila pila tijera contra mí. Jopa está cagado. Vamos, vamos. Ahora va el Jimmy, tiene cuerda, pero no puede con nosotros. Han dicho que hay una baja en esta atracción justo, que es la que yo os había dicho que es la que yo aquí sí que no puedo. ¿Tú te has tirado alguna vez en esta? Pues tienes que probarla. No, bro, bro, no. Wow, pero ha visto como baja de rápido. Lo malo de ahí es... Es una locura. Bueno, chicos, estamos a punto de entrar a la... Oh, la gloria. No, estoy parado. No, bro, bro, bro. Dale. Qué guapo de pibe tú. Lo siento, no puedo. Yo le acompaño a ver. Entenderme, entenderme. Nada, a disfrutar. No tengo celos miedo. Toma dos, me estoy re cagando. ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Haz cosas así, bro. No me gustará. Borja, piensa que es un ascenso que se rompe. Disfrutad el viaje. Que eso es lo mejor de todo, eh. Amigos, por mi madre. Paco, el y te amo, Paco, el y... ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Es muy bueno! No hay que tenerle miedo a nada. Se las recomiendo. Solo voy a decir una cosa. Si vienen aquí, las manos no las pongáis porque se nota mucho la diferencia. Debo de cagar que las vistas son una locura. Sí, las vistas son muy bonitas. Bueno, chavales, en lo que llevamos de día, ¿cómo vais? ¿Qué tal? Bastante guay. Un poco nervioso por la que viene ahora, que es la más tocha, el Zapala. Ah, llamamos a la tocha, sí. Pero es la más divertida. Vale, estamos yendo hacia China. ¡Cómala malo! ¡Madre! ¡Mira eso! ¿Cómo se ve? Estamos entrando a China ahora mismo, ¿no? Ahora vamos a ir al Zambala. Zambala, yo creo que es la más tocha. Para mí es la más tocha. Vale, ahora, miradla. Es que es una... ¡Bro! ¡Mira esa altura, hermano! Después de subir al Zambala, seguro que podréis contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura del Zambala? A 78, B 76 o C 70 metros. Vale. Mirad más o menos. Eh, eh, eh. Pero esperad, se ha dicho después de la tracción. Sí, bueno, pero mientras vamos a hacer una estimación. La estimación... Mi cálculo con la vista es malísimo, yo creo, en plan. Hay que sentirlo, hay que sentirlo para saber cuánto. Yo creo que 78 o 76. Vale, yo creo ni la A ni la C. La B 76, ¿no? Yo creo, yo creo, yo creo. Yo estoy con un poco bajo. No sé, primero vamos a subir y intentamos contar en la caída. Vamos, vamos, vamos. Vamos por el Zambala ya, niño. Prueba final. Llego la tocha, llevo la tocha. Oh, en esta Maconix ha metido, en esta Maconix ha metido. Esta es lo que os he dicho. Es fuerte la sensación, pero la disfrutan mucho. Sí. Por eso me tiro, si no, no me tiraría. Mira la entrada. Expedición al Himalaya, ¿sabes? Imagínate lo alto que está. Rollo Himalaya. Bueno, para mí esta es una de las zonas mejor tematizadas del parque. Bueno, a mí es que me flipa. Parece que estamos como en China. Zambalaya, Himalaya. Expedición al Himalaya. Expedición al Himalaya. Qué guapas las lucecitas estas. Oh, la madre. Casi me vuelo tú, defiendes. Sí, sí, venga. Ahora sí que flipas. Pero esto es una locura. Qué locura, bro. Si está como sin agarrar. Madre mía, Paco, ni si sacas la pierna y te caes ahí. Vamos para adentro. Hay que ir. Vamos para allá. Vamos para allá, chavales. Vamos para allá. Las monedas han tatiado de aire. Los valientes. Los equipos chubasqueros. Me robé la chaqueta. Tengo un freo en el Himalaya. Corazón a mil del Joppa, eh. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Es tocho eso. Lo estaba intentando controlar, pero es que también me estoy meando. ¡Proba final! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Joni me bajo! ¡Joni me bajo! ¡Joni me bajo! Bueno, chavales, para mí Sambala es la mejor atracción del parque. Es solo una gran plaza. No, las vistas. Y que vas así con las manos al aire y parece que te caen. Para mí ha sido la mejor. Yo de vista poco he visto porque… Para mí ha sido la mejor. O pasaba casi desmayado ya. ¿Te calcularon los metros? ¡Ah, los metros! Al alguno lo ha calculado de arriba nadie. Yo tengo la respuesta. No, yo había dicho 78. Corre. Yo 76 contigo, pero voy a cambiar a 78 con Adri. Yo creo que 76 porque tan largo ya no es. ¿Tú vas a ganar? ¿Tú vas a ganar? ¿Tú vas a ganar? Dila, 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 dila. En vez de ahí. 78... 76... ¡No! Me quedo con Adri. Como siempre ganadores. Bueno, la experiencia nos la hemos llevado a todos. Ha sido una locura. Ya ha rematado la faena. Así que nada, chavales. Podéis venir a Por Aventura cuando queráis. Os los voy a pasar de lujo. Increíble. Como niños pequeños. Nos vemos en la próxima Por Aventura. Nos vemos. Un besito. ¡Vamos! ¡Adiós!